Nos vamos al recinto de sesiones, Marcelo Echegaray, porque este jueves se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria en el Honorable Consejo Deliberante, la decimoséptima del periodo ordinario, que contó con 14 puntos en el orden del día y, como les decíamos, uno de ellos fue la prórroga del periodo ordinario de sesiones. Se analizó sobre tablas y se aprobó por unanimidad. El Poder Ejecutivo envió el proyecto de ordenanza fiscal e impositiva para el año 2022, en la ordenanza donde, entre otras cosas, se aumentan los impuestos, el impuesto municipal, como se llama aquí, el ABL y otras tasas también del municipio. El proyecto ingresó simplemente y pasó a las comisiones correspondientes, donde será tratado, analizado y luego de generar un despacho de comisiones, será aprobado o no, tratado por la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Se aprobó una ordenanza que regula el funcionamiento de los food truck o estos carritos de comidas, eso se trató en la comisión correspondiente y fue aprobado. Luego ingresaron varios pedidos de espacios de usos públicos, de usos de espacio público. Algunos se aprobaron, como el pedido que hicieron las cooperadoras de las escuelas número 9 de La Chosa y número 2 de Enrique Finn, para hacer un almuerzo en la plaza de La Chosa y otras pasaron a comisión para seguir trabajándose. Aquí el Consejo Deliberante habló de, o los diferentes cuerpos, de armar una especie de protocolo, porque cada vez son más los pedidos de uso de espacio público y la idea es también reglamentarlo un poquito. Uno de esos pedidos fue para la entronización de una imagen de Jesús Misericordioso en el arco de acceso al pueblo. Este punto se llevó muchos minutos de debate y finalmente se decidió enviar ese proyecto al Ejecutivo para la evaluación y sobre todo para determinar específicamente dónde estaría instalado. Ingresó una nota de vecinos autoconvocados de la zona rural por la situación de la ruta 6, pidiendo y reclamando por el estado de la ruta y pidiendo mejoras. Desde el Consejo Deliberante se explicitó cómo se viene trabajando desde el Consejo, haciendo reclamos ante Vialidad, ante la Defensoría del Pueblo y se comprometieron también a continuar trabajando en este tema. Mientras espera que la obra de la ruta comience, se mencionó también que se está haciendo en estos momentos un bacheo. Lo hemos podido observar, por ejemplo, en la zona de Plomer, entre Plomer y Villars, un lugar donde la ruta estaba muy, muy rota. Bueno, se ha hecho un bacheo que sabemos que es algo temporario y que no cumple otro rol más que ese, el de hacer un bacheo mínimo. Se presentó una solicitud de declaración de interés municipal de una serie televisiva llamada Testimonios del Oeste, Ecos de Lucha, que tiene que ver con la última dictadura militar. La misma fue pasada a la Comisión para su tratamiento. La Sociedad Rural de General Laceras presentó dos proyectos de ordenanza. Uno para tratar el Acacio Negro. Es un proyecto por una zona determinada y un primer ataque a esto que los productores lo toman como una plaga y que realmente quieren trabajarlo de alguna manera para combatirlo. También el otro proyecto que presentó tiene que ver con colocarle nombre a los caminos rurales. La iniciativa fue bien tomada por los concejales de distintos bloques y pasó a comisión para su tratamiento. Y el bloque del Frente de Todos Mi Pueblo presentó un proyecto de ordenanza para regular la actividad de autoservicios, minimercados y despensas, proyecto que también pasó a comisión. Lo mismo que otro proyecto de ordenanza que presentó el bloque oficialista de regulación de los agroquímicos. Si bien pasó a la comisión, por lo que muchos detalles no conocimos en la sesión, lo que se adelantó es que la principal modificación que tiene es que en esos 2.000 metros donde actualmente no se puede aplicar ningún tipo de agroquímico, obviamente, ni ninguna otra cosa alrededor de escuelas o viviendas, bueno, que se permita la utilización de productos biológicos en esos 2.000 metros. Bueno, eso también pasó a la comisión correspondiente.